Así es, en este momento nos encontramos con Yair Velázquez, un maquillador profesional que el día de hoy nos va a enseñar un poquito de cómo uno se debe maquillar, los tips para que uno se maquille, quede bien bonito, bien arreglado para toda ocasión. Yair, bienvenido a las cámaras de Más TV. Muchísimas gracias, es un honor estar acá en este canal presentando mis tips de belleza de maquillaje para que se sientan bonitas y se puedan realizar sus maquillajes muy bien con un buen producto. Bueno, y él lleva muchos años maquillando a personalidades de nuestro país y estamos listas aquí en estudio para que nos enseñe a cómo hacerlo. Entonces, comencemos. Bueno, lo primero para un maquillaje profesional es mirar a la clienta, a la niña, digamos así, su morfología, su personalidad, su color de cabello y su test. Ahí empezamos a mirar y a... ¿a qué? Para comenzar a hacer un maquillaje profesional. Empezamos primero por corrección. Entonces, lo primero que toca hacer en una... empezar la corrección, aplicar los correctores muy bien ubicados. Entonces, empezamos a colocarlos de tal manera que el claro vamos a empezar acá en la mitad, porque acá en la mitad necesitamos un poco de volumen para que ella le crea un volumen acá, para que se vea más voluminoso esta parte y se le vea más bonito el seño, para que se le vea acá con un efecto muy clarito. Bueno, detrás de cámaras, tú puedes ir siguiendo dando el... haciendo el maquillaje, sí. Detrás de cámaras nos decías que... pues que cada mujer, pues cada personaje, pues porque también los hombres, hay algunos hombres que se maquillan también para el tema artístico y toda la cosa, tienen su personalidad en ese sentido. Que la cara no solamente es por la forma de la cara, sino que nos puede decir muchas cosas también dependiendo del color del cabello. Sí, el color del cabello. Influye muchísimo para una mujer, porque si vamos a maquillarla a ella en este momento, que tiene el cabello rojo, su tonalidad es rojiza, entonces tenemos que utilizar colores fríos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y seguimos aquí con Yair Velázquez Leal, y él es un maquillador profesional, como ustedes ya vieron, el proceso de Dana, mi proceso aquí, él nos enseñó cómo maquillarnos, algunos tips para poder hacerlo de una buena manera. Yair, bienvenido a las cámaras de Más TV de nuevo. Quiero que me cuente un poquito acerca del proceso que realizó con nosotros. Bueno, les voy a comentar el cambio que les hice y los tips de maquillaje que les di. Empezando por ti, te apliqué unos colores fríos, que van de acuerdo con tu personalidad, al color de tu cabello. Y entonces lo realizamos dándole la forma a tus contornos, a tu personalidad, vuelvo y te digo, a la armonía. Utilizamos colores violetas, colores terracotas, profundizamos con un color oscuro o negro que llamamos, para que los ojos te vean más bonitos, más profundos. Utilicé contigo colores fríos. Bueno, y con Dana, ¿cómo funcionó el tratamiento? Con Dana, ella es totalmente diferente, ella es una mujer cálida, entonces lo que hicimos fue unos contrastes de colores cálidos, dorados, amarillos y también profundizamos con colores oscuros, negros, porque todo maquillaje tiene que utilizar colores negros y blancos, y lo iluminamos también con blancos. El labial de ella es totalmente diferente al tuyo, porque el labial de ella es un labial cálido, el tuyo es un labial frío. Bueno, aquí nosotras quedamos totalmente contentas, sorprendidas de cómo quedamos. Dana, cuéntenos un poquito usted cómo se siente en este momento. No, pues en este momento me siento muy feliz además, porque pues yo ya sabía como las expresiones de mi rostro, pero entonces digamos que esos contrastes que se le da y el color a los ojos, obviamente todo tiene que combinar con la personalidad de uno, como dijo Jair, y con el caballo. Entonces la verdad yo estoy súper contenta con este nuevo look, y ya. Claro, pues yo también me siento súper diferente, yo nunca había tenido un cambio así, yo nunca me había maquillado, así que yo diga, no, pues sabía cómo era mi rostro, no. Tampoco tenía idea de pronto los contornos, y Jair nos explicó un poquito de esto. Jair, si alguna de nuestras televidentes está interesada en un taller, en un maquillaje profesional, tiene una fecha importante, ¿cómo lo podemos contactar? Bueno, mi correo es jairvelasquez22.com, mi contacto es 320-823-2805. Bueno, y las recomendaciones para todas las mujeres, todas las mujeres somos diferentes, tenemos tonalidades de cabello diferente, la forma del rostro también, las personalidades totalmente distintas, y pues las recomendaciones para el maquillaje. Las recomendaciones es que se miren bien a un espejo, primero que todo, para que se enfoquen qué se van a hacer, cómo es su personalidad, cómo es la forma de su rostro, la armonía, todo eso influye para un buen maquillaje, y cómprense un buen producto. Sí, usted menciona algo muy importante, y es que, pues, si uno quiere quedar así de bonito, tiene que comprar cosas buenas, ¿no? Exactamente, tiene que conseguir un buen producto, empezando para que no se le va a dañar la piel, para que no se le va a irritar, una enfermedad cutánea, todas esas cosas tienen que tener en cuenta. Para llevar un buen maquillaje, entonces compren un buen producto, pues hay muy productos muy buenos, yo recomiendo caretas, también hay otros productos, los que quieran, pero desde que tengan una buena calidad, les recomiendo eso, que eso es lo importante. Bueno, ya oyeron a Yair y todas listas para con estos tutoriales que él nos enseñó el día de hoy, de acuerdo a nuestro rostro y nuestro color de cabello, nuestra personalidad también, también ustedes pueden seguir estos pasos y estos tips que él nos dio, pero pues si ustedes quieren que él vaya a sus casas, él mismo vaya, las maquille, las arregle, las ponga bien bonitas para sus eventos, solamente tiene que llamarlos.